Vamos a darle el uso de la palabra al senador Héctor Vasconcelos para que pueda emitir un mensaje final. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto saludarlos en esta sesión que tengo entendido que se adelantó un poco a lo programado. Bueno, para mí, ¿qué puedo decir? Conozco muy bien y acabo de ser beneficiario de la hospitalidad del señor embajador de Marruecos en una extraordinaria comida a la que también asistió la Secretaria de Educación Pública de México. Tuvimos el gusto de conversar largamente, disfrutar la espléndida comida marroquí y además de sus atenciones, embajador, no le he mencionado específicamente la maravillosa lámpara que tuvo usted la bondad de obsequiarme. De modo que para mí estar con el embajador de Marruecos es estar con un amigo pese al poco tiempo que él tiene de estar en México. Desgraciadamente, pues no pude escuchar las participaciones anteriores. Yo tenía entendido que esto empezaba a las 5.30, pero estoy seguro de que pudieron abordar tanto el presidente de la mesa directiva del Senado como el señor embajador todos los aspectos principales de una relación tan rica en potencialidades, en posibilidades, en el presente y en el futuro. Y yo diría que la potencialidad de nuestra relación recíproca no solamente se circunscribe a temas económicos, comerciales, lo cual es ya de suyo muy importante, sino que además podemos conjuntamente luchar por determinados ideales, determinados conceptos en los foros internacionales, en las instituciones multilaterales. Tanto Marruecos como México enfrentamos problemas globales. Es obvio que hoy día los mayores problemas que enfrenta la humanidad tienden a ser de orden global. El caso más reciente y obvio es el de la pandemia por coronavirus, pero además está siempre presente el fantasma del cambio climático que en el medio plazo y en el largo plazo presentará problemas muchísimo mayores, incluso que la actual pandemia. Por otro lado está la lucha contra la desigualdad. Yo mencionaba en un seminario el día de ayer que uno de los problemas también globales y que por tanto atañen a nuestras dos naciones es la excesiva concentración de la riqueza alrededor del mundo. En fin, son tantos los temas comunes que podemos defender en los organismos multilaterales. Marruecos y México pertenecemos a ambos, por ejemplo, a la Unión Interparlamentaria, al Consejo de Europa, desde luego a Naciones Unidas. En fin, son tantos los foros en que podemos actuar de manera concertada que por eso también celebro todos los contactos que podamos tener con la embajada de Marruecos en nuestro país. Bienvenido nuevamente, señor embajador. Le voy a decir algo que solemos decir mucho en México. Esta es su casa, pero lo digo con toda sinceridad y con admiración por la milenaria cultura del país que usted representa en México. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.